La decisión de instalar las ramadas en Tadeo, Janque y Héroes de la Concepción reitera las molestias de los vecinos del sector. Ya son varios años que reclaman sobre todo porque el barrio tiene alta presencia de adultos mayores. Aunque algunos reconocen mejoras comerciales, se denuncia aumento de robos, destrozos en antejardines, ebriedad y suciedad en el sector. El alcalde, este como el anterior, a última hora se acuerda de nuestra ramada. Cuando ya se, ahora que se están dedicando más a la política, que a las actividades sociales de nuestro querido Iquique. No tengo problema yo, es buena, van a colocar, según las autoridades, mallas papales y resguardo carabineros. Carabineros tenemos, pero el año pasado no tuvimos las mallas papales. Varios problemas, la bulla, la delincuencia, los estacionamientos, los curados, de todos problemas. Y todos los años se nos promete que la última vez que se va a entrar acá, y el año próximo vuelve a entrar acá otra vez de nuevo. No puede entrar ni salir de su casa. Segundo lugar, hay que soportar la bulla hasta las 4 o 5 de la mañana. Tercer lugar, hay que aceptar los borrachitos. Las botellas, los tarros, los cambuchos plásticos de pito y flauta que andaban comiendo. Aparte de eso, los carabineros se olvidan que este sector, con las ramas acá, se pone más vulnerable para todos. Hemos tenido vecinos que los han asaltado justamente en este periodo. Para otros, lo más grave es el riesgo sanitario y la presencia de gente en situación de calle. La congestión vehicular que se produce y las veredas acá, que están en pésimas condiciones durante muchos años. Y este cruce también es súper peligroso. Si ustedes pueden enfocar en este minuto, van a encontrar restos de automóviles que están dañados. Así que eso es como repetitivo en todos los años y uno no ve que es mejor. Uno puede tolerar, por ejemplo, el sonido, que por un tiempo uno considera que no es para un periodo largo. Pero el tema higiénico sí se requiere día a día estar manejándola. Que estos señores hacen lo que quieren ahí. Fuman, defecan, hacen sexo, toman y todo lo demás. Hay un incremento en venta que no se puede desconocer, pero también hay un incremento en términos de robo. Hay mucho robo de hormigas, porque lamentablemente en 2018 todos estamos celebrando y hay una gota, obviamente, de alcohol, de por medio, tanto en los clientes como en personas que están de paso en términos de robo, en términos delictuales. Entonces eso claramente no afecta. A una semana de la inauguración, este viernes podía verse personal trabajando en la instalación de la estructura para las fondas y ramadas y según indicaron, el lugar será entregado a los ramaderos el martes 12 de septiembre. La polémica se instaló no solo por el descontento de los vecinos, sino también porque significará que el municipio desembolse nada menos que 60 millones de pesos en el arriendo.